El sueño de todo niño y niña es conocer Disney y hoy hoy tampoco vas a poder ir el supuesto nos alcanzó para venir a Cagonet, la ciudad del Disney argentino empezás a caminar por la República de los Niños y ya te topás con un flaco que te vende churros re falopa el churrete y quedás del orto te sigues caminando si querés ir a Howard o como se llame la película esa de Harry Potter del pibe este que está con anteojo y la varita y la cicatriz arriba empezás a hacer un deporte extremo un deporte extremo que es pasar de vagón en vagón sin que te caigas re pelotudo pero a mi me gustó mucho porque hice gimnasia y además está bueno porque en el medio del recorrido te vas filmando y vas viendo para arriba, mirá que lindo en el medio vas, te bajás otra vez te golpeás la cabeza como hice yo venís para acá, vas para allá, seguís otro vagón venís, te topás con unos duendes y hasta que llegás a la cabina y listo, termina un juego bueno, si tenés hambre hay muchos locales de comida precios variados yo en este caso vi una empanada gigante pero gigante a 150 pesos pero pedí un panchito que salchichota bebé subimos a este castillo y bueno, podés ser la princesa Rapunzel o cualquiera de Disney yo no tengo pelo así que no podés ser ninguna princesa bueno, vi a ese boludo que se quedó mirando porque estaba filmando hola joven príncipe si la frayás un poco, esta es una escena de Jurassic Park faltan los dinosaurios, pero alguno debe haber esta parte la llamo Manuelita la tortuga tiene un monumento a la paja una de las cosas más locas es que YPF te deja drogarte con su nafta como si fueras que te estás tomando una levite esto fue algo increíble porque yo había pagado para entrar en un avión pero en el medio empecé a tener obstáculos y me sentí en la película Indiana Jones si, y ahora van a ver por qué estaba admirando todo el paisaje del avión porque es imponente y de repente una bola una bola gigante baja y otra bola y fue algo extremo extremo a mí me dijeron que no toque nada pero empecé a tocar y de repente se abrieron unas puertas y la rueda empezó a caminar por la duda me hice pelotudo nunca había entrado una cabina en un avión pero me pregunté los raquetazos que se ven pegar los pilotos al manejar esta cosa mientras vas haciendo el recorrido te cruzas con este juego re falopa donde los chicos están como ratas de laboratorio haciendo esto en la República Nenino les enseñan a los chicos ya a invertir en plazos fijos ya de chiquititos y ya tienen su propio banco y bueno, como en cualquier lugar de Buenos Aires no puede faltar un monumento peronista una cosa que no entendí un ancla en el medio de la plaza pero bueno el que es vivo es vivo entonces podés hacer varios deportes como cabalgar como un jinete y hasta si sos inteligente te parás y podés hacer la escena de Titanic todo gratis sin poner un mango hola Jack casi me voy a la mierda caminando a ver esta fachada y a ver aviones me quedé preocupado no ser una escuela para terroristas esta República de los Niños al finalizar el recorrido entramos a un minicine que nos iban a explicar toda la historia de la vacación que pinque pan cuando entramos me pusieron no sé si era alcohol en gel o vaselina cuando entramos tenía pinta una sala velatoria o una misa del Pastor Jiménez cuando vimos que era una boludez cosas para chicos me fui corriendo guachín chao me fui nos vimos en Disney amén cuando no lo hicimos aquí me pusieron la особенно